Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Joel Salas Suárez, comisionado del INAI, hizo un llamado a los países de la región latinoamericana para estrechar vínculos en el combate a la corrupción y recobrar así la confianza ciudadana en sus instituciones. El último latino barómetro nos dice con mucha precisión que si las autoridades transparentaran información que es de interés para la población y que si fuesen juzgadas aquellas personas que cometen actos ilícitos el nivel de confianza en las instituciones públicas y por lo tanto en la democracia en nuestros países latinoamericanos pudiese ir a la alza. Esto durante el foro Transparencia en la lucha contra la corrupción, una tarea global convocado por el INAI para conmemorar el Día Internacional del Combate a la Corrupción en donde además recordó que el país que tiene la mayor desafección por la democracia, por desgracia, es México. El foro contó también con la participación de la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción Jacqueline Pechar Mariscal, quien aseguró que el desmantelamiento de redes de corrupción en el país será el único indicador que demuestre la eficiencia del sistema. Nosotros decimos el único indicador para ver si está funcionando el sistema es cuántas veces has desmontado redes de corrupción, no cuántas gentes has metido en la cárcel por corruptos, que también nos cuesta trabajo, ¿no? Ahora tenemos algunos en la cárcel por fortuna. Pechar Mariscal impartió a la conferencia magistral los nuevos desafíos en materia de corrupción, en la cual estuvo acompañada por la comisionada María Patricia Cursá en Villalobos, en donde manifestó que el Sistema Nacional Anticorrupción enfrenta desafíos al faltarle piezas claves como el nombramiento de su fiscal. Más tarde, durante el panel Experiencias Internacionales en la Lucha contra la Corrupción, moderado por Salas Suárez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la República del Perú, Duberlí Apolinar Rodríguez, reconoció que las personas más vulnerables, los pobres, son los más afectados por la corrupción, ya que no van a recibir todos los servicios que podría brindarles el Estado. ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? En primer lugar, tenemos consecuencias económicas. En las consecuencias económicas, la Contraloría General de la República ha detectado que más o menos 12 mil millones de soles al año se pierden por corrupción. Al año 2017, nosotros tenemos registrados 35 mil 557 procesos por corrupción. 35 mil, es una suma bastante grande. A su vez, César Romano, director general de la lucha contra la corrupción del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, dijo que en su país se han implementado mecanismos específicos para sancionar las cadenas de corrupción que estaban institucionalizadas. Aquí quiero resaltar que la Constitución Política del Estado, aprobada en el año 2009, consigna 38 artículos destinados a fortalecer la lucha contra la corrupción. El acceso a la información, el control social que establece mecanismos para la rendición de cuentas públicas, la promoción de la ética de los servidores públicos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado, la recuperación de los bienes producto de esta actividad criminal del Estado. Finalmente, Ronald Víquez Acosta, procurador de Ética Pública de Costa Rica, indicó que en su país, al margen de la incautación de bienes producto de la corrupción, el funcionario corrupto como el corruptor deben responder con su patrimonio personal. En nuestro criterio, se deben emplear para obra social y no para gasto ordinario del Estado, porque es así la única forma en que se pueda revertir la sociedad de los efectos negativos que han sido producidos por un acto de corrupción. El objetivo del foro fue dar a conocer la importancia de la lucha contra la corrupción con políticas públicas coordinadas nacional e internacionalmente, con el objeto de fortalecer la confianza ciudadana y la integridad en la vida pública, empleando la transparencia como una herramienta para ese fin.